¡Delicia para los sentidos con este arroz a la jaguayana! Lo vamos a disfrutar al máximo. Comenzamos en un sartén amplio, un tanto de aceite y vamos a añadir a este tanto pechuga de pavo como tocino en cubos pequeños. Y sumamos el echalote, es un híbrido entre la cebolla y el ajo. Puede ser también suplirlo por estos dos. Lo sazonamos y agregamos después piña y el apio en cubos pequeños. Lo sazonamos con consumo de pollo, finas hierbas, pimienta, un toque de jengibre y salteamos todo esto. Una vez que está en buen sazón, lo retiramos y lo colocamos también sobre la cáscara de la piña a la que obtuvimos la pulpa a la misma. Y a disfrutar de este bendito provecho.